Señor López Uo, señor López, oiga, escúcheme, deme su consentimiento Para poder casarme con su linda muchacha, ella, la señorita Rosario López Señor López, señor López, señor López, es un hombre, un buen muchacho, escúchelo Es muy pobre pero honrado en la operación, es un hombre, un sentimiento y un buen marido será Uo, señor López, oiga, escúcheme, deme su consentimiento Para poder casarme con su linda muchacha, ella, la señorita Rosario López Señor López, señor López, señor López Por favor, señor López, escúchelo Por favor, si tú dices a mí que no Then I take my revolver and bang, bang, bang Please, señor López, por favor Ahora, voy a kill myself Now, I die